Va a ser una zafra con menos rendimiento que la del año pasado, sí, 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 con seguridad. ¿Esto debe ser únicamente a la sequía? Esto se debe a la sequía y a la quema que tienen los campos, se agravó la sequía porque los campos de caña de azúcar, los campos de caña de azúcar le queda el rastrojo y ese rastrojo ayuda muchísimo a la evapotranspiración. Lo cual hace que un cultivo pueda atenuar el daño causado por la sequía. Y si no tiene cobertura, el daño es mucho mayor. De hecho, se perdieron lotes que se perdieron el 100%. ¿Cómo están los precios hoy en el mercado doméstico? Y hoy los precios, estamos un poco a la fecha, un poco por debajo del año pasado, aproximadamente 50, 80 pesos por bolsa de 100 kilos por debajo, con un año de inflación altísimo y con el aumento del dólar que vos lo sabés. ¿Los precios internacionales traccionan la exportación? ¿Sí o no? ¿Hay un mercado internacional que tracciona o no? No, hoy no están cerrando los números para exportar. No, complica más la situación, haciendo que quizás el stock interno sea más alto. Por eso es fundamental la prórroga de la ley de biocombustibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!